El Movimiento Nueva República nace de un sueño, nace de un sueño de un pequeño grupo de ciudadanos con mucha influencia de los sueños del doctor Acevedo y así nace el sueño de la Nueva República de construir una segunda independencia del Paraguay con el clamor y el fervor de la gente, estudiantes, campesinos, obreros, trabajadores, mujeres, indígenas y la sociedad completa y toda sumándose a este sueño que pretendemos significativamente va a ser el despertar del Paraguay. Por ende, la Nueva República pretende eso, un cambio, una transformación absoluta, económica, social, jurídica, política que nos dé el derecho a todos los paraguayos de soñar en ese país que queremos. Es muy importante trabajar por la Nueva República porque necesitamos el recambio de nuestras autoridades para lograr un país mejor. Para la Nueva República, la dupla presidencial representa el puerto seguro, el remanso y el reposo que necesita este país en esta coyuntura que estamos viviendo hoy en día. Vamos a ganar y vamos a ganar porque es necesario construir un nuevo país y sabemos cómo hacerlo. Tenemos la transmisión y la idea exacta de cómo hacerlo. Por eso es que en el 2023 debemos de ganar. Porque hay que tenerla a la visera, porque hay que tener la posibilidad de hacerlo, no de discutirlo. La Nueva República es un pacto con la historia, es un designio de la historia, es devolver al pueblo su legítimo derecho de gobernarse a sí mismo. Y nosotros, sus elegidos, le vamos a dar el sentido común, el rigor, el patriotismo y por sobre todas las cosas, el respeto a la voluntad popular. La Nueva República es la liberación. La Nueva República es la segunda y definitiva independencia. La Nueva República es la segunda y definitiva común. CC por Antarctica Films Argentina